El Diablo pide pinta Primera parte Primera parte Y con alegría suena Fuertes aplausos, dignas autoridades, fuertes aplausos Señor alcalde hay que aplaudir, hay que ponernos de pie En nuestro folclor, en nuestro conocimiento, en nuestra vivencia ¿Qué pasa? 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 Chupas, sonidos elegantes. De mi linda tierra, Cigualaya, Tupicachi. Fuerza, chupas, sonidos elegantes. Ritmo y color. Más alegría, gente bonita. 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 ¡Gracias, Pidrinco, Ñanque, Joke! 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 ¡Gracias, Pidrinco, Ñanque! ¡Gracias, Pudrinco, Ñanque, Joke! ¡Gracias, Pidrinco, Ñanque, Joke! ¡Gracias, Pidrinco, Ñanque, Joke! ¡Gracias, Pidrinco! ¡Gracias, Pidrinco! ¡Gracias, Pidrinco, Ñanque! ¡Gracias, Pidrinco, Ñanque, Joke! 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 ¡Gracias, Pidrinco, Ñanque! Y esos aplausos no se dejan de esperar! Gracias Reinaldo y Lourdes ¡Qué bonito se bailan Raúl y Juana! ¡Ay, ay, ay! ¡Sópense patas! ¡Diego y Amelia! ¡Familia Cuarita! Y el público que no aplaude, ese lindo público ¡Apretando sus pechos! ¡Vamos, familia Cuarita! El próximo año bailará Leonardo Cuarita en este bloque ¡Mira los carnavales 2020! ¡Qué bonitas cholitas! ¡Y esos chutas irreconocibles! ¡Seguridad ciudadana! ¡Qué bonitas! ¡Más alegría! Municipalidad Digital de Telicachi Carnavales 2020 Más alegría Más amor Chuta Elegante Y se vienen a bloques Al compás De los revirtes Siempre con esa fuerza jugante Gracias Richard Vida Mamani Sonia Vanessa Verónica Delia Qué bonito se baila Más alegría Ahí están los grandes amigos Toda nuestra familia Mamani Hermanas Mamani Hermanos Mamani Vamos Carinita de mi vida De parte de mi Más alegría Rubén Richard Vera Hoy Delia Más alegría Después Delia A por la tele anoche Cuando estamos bailando en la zarra De los carnavales Vamos Delita Bueno Sacarinita Te estamos esperando Ay qué rica Ay 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 Chuta 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 Chulano A nombre de esta tierra A nombre de esta tierra Gracias Super Rebelde Más cevicha Para la cabeza